viene este culo. Esos güeyes que cuando llegan, dice todo, chiste, su madre, este güey, de los malacopas. Llegó un vato a la cantina, porque normalmente en las cantinas están los whiskeys y los tequila. Cuando entró el güey a la cantina, así esas mares, ¿cómo se llaman? Así de las cantinas. Entró toda la raza de la barra y el cantinero, todos así de, puta madre, viene este culo. Esos güeyes que cuando llegan, dice todo, chiste, su madre, este güey, de los malacopas. Dicen que acá en Macale no hay malacopas, pero esto pasó en Monterrey, allá decía, hay un chiste de malacopas. Oye, entró el vato a la cantina y toda la raza, no, 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 no. Dijeron, cantinero, esconde todas las botellas, güey, esconde todo, chiste, su madre. Que este güey no tome nada, güey, porque no, no, para aguantarlo al hijo eso. El cantinero hecho madre, bajó las botellas que pudo, las demás, las demás las aventó así para una bolsa y llegó el vato a la barra y dijo, ¿qué onda, compadre? Compadre, ¿tienes whisky? Whisky, ahí está. No hay, güey, se acabó todo, güey. De ninguno, doce, dieciocho, ninguno, nada, güey, se acabó todo, güey. Bueno, tequila, no hay nada, güey, se acabó todo el tequila, güey, todo se acabó. Dijo, bueno, una cervecita, compadre, las cervezas están bien calientes, güey. Dijo, tráetela aquí, la agarro con un trapo, güey, güey. Fue su chingada madre, no había manera de pararlo al culero, güey, sí.